En los últimos años, el rostro de Villa La Unión ha vivido una gran transformación, ello gracias a los importantes proyectos en infraestructura que se han construido en el sector. Entre estos se cuenta la sede social, la multicancha y una plaza recreativa. Esta última es lo más nuevo que se entregó a las 480 familias que habitan en Villa La Unión. El alcalde Antonio Rivas inauguró este espacio recreativo cuya inversión alcanzó los 57 millones de pesos, provenientes del Fondo Regional de Inversión Social, FRIL. Esta es la villa que cuenta con la sede más grande de Chihuayante, esta es la villa que cuenta con la integración más adecuada entre la sede, la multicancha y una plaza que está abierta para todos los vecinos del sector. Así avanza Chihuayante, así crecen cada uno de los sectores porque lo que está pasando en Villa La Unión también está pasando al frente, en Leonera, está pasando en Chihuayante Sur con el parque, está pasando en otros sectores. Los habitantes de Villa La Unión están felices con este nuevo avance. Para nosotros es muy importante esto porque, imagínate, se van a satisfacer muchos chicos, van a disfrutar, van a poder compartir, van a poder tener un rato recreativo de venir a jugar aquí a la plaza. Para nosotros es muy importante todos los logros que hemos tenido y gracias a la ayuda del municipio que nos han ayudado en todo. Esta importante obra consistió en la reposición de la plaza existente, lo que involucró la construcción de pavimentos en arena de roca, pastelones de hormigón, césped y arena para los juegos infantiles. También contempló la instalación del mobiliario urbano, tales como juegos infantiles, basureros, entre otros. Asimismo consideró el mejoramiento de la multicacha existente y el cierre pirimetral.